Al aire de Abrazo de Gol, 5 minutos pasaron de las 5 de la tarde, estamos en vivo por AM Rocha 1570. Si te querés comunicar con nosotros, nos podés llamar al teléfono de la emisora, que es el 427-3360, o si no, mandanos un WhatsApp al 221-678-9929. Con respecto a las redes sociales, nos encuentras en Facebook como Abrazo de Gol, Abrazo de Gol Web, y Abrazo de Gol Face Live Transmisiones. En Twitter se dice, nos encuentras como Abrazo de Gol LP, y en YouTube, donde cada semana nuestro querido amigo, productor y colega, Martín Suárez, baja las notas y videos que hacemos acá, y fuera del estudio, aparecemos como Abrazo de Gol TV. Por otro lado, fin de semana negro, oscuro para los equipos platenses, ya que por otro lado, ayer el pincha, el 25-32, perdió por 1-0 con Banfield, por la Copa de la Superliga, jugó mal estudiantes, estuvimos presentes en esa cancha, flojo partido del equipo dirigido por Gabriel Milito, que pese a que perdió, todavía tiene chances de pasar de ronda, ya que la llave quedó abierta, y este viernes va a volver a enfrentar al equipo de Hernán Crespo. Por otra parte, también fue derrota del Ovisón, de gimnasia, en el bosque, por 1-0, ante News Allways, cuando parecía que iba a ser una igualdad, una mano grosera de Franco Musis, en el área, cobrada muy bien por Néstor Pitara, causó que sea penal para la Lepra, agarró la fiera Maxi Rodríguez, y selló la victoria para el conjunto Rosalino. Por otro lado, con respecto a River, hay que decir que juega esta semana, la Copa Argentina, para el equipo que conduce el muñeco Gallardo, va a enfrentar a su parte argentino de Merlo, en Salta. Y ya te voy a ir preguntando, Pablo, si se ataja a Mani, se dice, qué va a pasar con el Scoco, así que estate atento, Pablito. Pero, con respecto a Boca, también juega por este torneo nacional, va a enfrentar a estudiantes de Río Cuarto, el viernes, en Mar del Plata. Así que ya nos está adelantando un poquito la info del conjunto Seneince, nuestro amigo y colega Joaquín Solis. Y por otro lado, te comento que a las 6 de la tarde, nos va a visitar un entrenador de fútbol, que integró el cuerpo técnico del Coco Basile, en la selección argentina 1991 y 93, y que también estuvo presente en el repechaje, cuando el equipo nacional enfrentó a Australia. Estamos hablando de Cacho Massa, así que pendete al aire de AM Rocha 1570, porque ahora sí, vamos a hablar de estudiantes. Por otro lado, ya metiéndonos en la info del Pincha, como te adelanté en los títulos, estudiantes cayó por la mínima diferencia con Banfield, con respecto al partido, flojo partido-encuentro del Pincha, la verdad, yo en la previa de este juego, decía que estudiantes tenían que ganar con la experiencia, a este juvenil Banfield, que está haciendo bien las cosas hace un tiempo, por ahí los resultados no lo acompañan al equipo de Crespo, pero tiene buenas ideas, sabe cómo jugar, tiene mucha presión, y una buena preparación física, se dice. Creo que ganó bien Banfield, lo remarco, ganó bien Banfield, ya que aprovechó el momento justo, creo que Dato la rompió, la dejó así de chiquita, así de chiquita, es más, Ute del Libre que pegó en un palo, no fue gol, porque Andújar, una de las figuras del Pincha, y el poste, le dijeron que no a Alex Boca, siguiendo con el encuentro, conjunto dirigido por Gabián Milito, nunca le encontré la vuelta, es más, creo que el mariscal, creo que, a ver Nico, me podés dar una mano, ya que me dijiste que fuiste a ver el partido, creo que Gabián Milito se equivoca a los cambios. Sí, la gente se lo hizo notar, porque ya la gente de estudiantes está, como la de gimnasia, no ni con técnico, ni con nada puntualmente, sino de la situación en general, quieren salir de esa situación que están viviendo. Y la gente de estudiantes, no con Milito, sino con la desesperación de tratar de cambiar la imagen, mostrar otra cara, que era lo que se vio hace un tiempo atrás. Es verdad lo que decías, de dato lo fue bastante demoniado, y Andújar nuevamente, yo creo que si no fuese por él, la diferencia hubiese sido, por lo menos de un gol más, claro, para Banfield, que tampoco, a ver, siendo objetivos, aprovechó las ventajas que daba Estudiantes, si vos notás que un equipo te hace daño, con muy poquito, es que el problema es tuyo. Claro. Ahí está el tema. Sí, yo no le caigo solamente al enterador, creo que el presente de Estudiantes, es responsabilidad de todos, tanto de la dirigencia, como los refuerzos, creo que algunas llegadas, incorporaciones, digo, hasta ayer, demostraron que no están para jugar en Estudiantes, creo que, creo que, por, Edward López, que no tengo nada personal, le falta adaptarse al fútbol argentino, porque ayer entró, y no le cambió la cara al ataque, del pincha. Después, a ver, Gonza, pero hay que cambiar la defensa también, porque la defensa, lamentablemente, por los costados, fue Agua, primero y principal, y el medio no ayudaba. Sí, convengamos que, salvo Mario Dandújar, y para mí, la vergüenza, el amor propio de Murra, para... que me ven estiendo buenos partidos últimamente, sí. Después, flojo. Sí, sí, claro. Rodrigo Beaña, no fue el chapu que todos conocemos. Porque ya le pesa mucho el físico, ya está al límite de su capacidad, me parece a mí, más allá de las ganas, y todo ese tipo, da límite. Después, la gata, tampoco fue, fue el, el 10, quien la pide, o el que, distribuye el juego, estudiante no tuvo juego ayer. Nada. Creo que, tuvo una sola chance de gol, que fue la del tanque, mano a mano con el arquero, sí, sí. Pero después creo que estuvo más reemplazado Mariano, y sumo al debate a Juaco, creo que yo hubiese apostado por, dejar al tanque de tres argentos, en cancha, y por eso, a Iván Gómez, por Kaleski, que ayer tampoco, que no anduvo bien, al Uruguayo Castro, en lugar del Chino Rosales, o si querés, el Facu Sánchez, y si ves que no queda otra, que más las naves con, con, eh, 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 López se dice, te dice que le está costando al colombiano adaptarse al fútbol local. Y si no, está por ahí Retei. O el Chapa Retei. Digo, meter tanques de área y nueve grandotes, también tenés una opción ahí. Yo, eh, antes de que, con esto de lo que estabas diciendo, hace un ratito, de que a algunos jugadores les cuesta adaptarse y demás, que es verdad, yo comparto plenamente, me parece que está muy ligado a algo que hablamos siempre, que es, eh, estar atentos al mercado de pases que va a hacer el estudiante. Porque, tiene que dejar la especulación, y tiene que dejar de traer jugadores que sean apuestas, a ver cómo salen, y tiene que empezar a traer, por lo menos, eh, para este semestre, y esta temporada, donde estudiantes tienen que sumar, tienen que traer jugadores que se pongan la camiseta y jueguen. Sabemos que es difícil, sabemos que está haciendo un estadio, que económicamente tiene una demanda enorme, con la cancha, pero, es hora de dejar de traer apuestas, y traer jugadores, probados. Sí, vos nombraste al Chapa, Retegui, y para mí es una apuesta, que puede andar muy bien, porque, ayer entró, y la pidió, intentó para patear a largo, se muestra, es un jugador más que interesante, eso sí, tiene que tener la cabeza fría, porque recordemos que ya, estando en Boca, cuando debutó, pegó una patada, grosera, y no lo echaron de casualidad, en el clásico lo expulsaron, y le dieron tres fechas, y al final cumplió una, es un jugador que promete, pero que tiene que bajar sus, sus cambios, para, para que no le juegue una mala pasada. Sí, ha tenido varios incidentes. Creo que Milito va a tener que pensar, bastante esta semana, para poder dar vuelta, este partido, y pensar bien, a quien poner, en cancha Banfield, que es una cancha, complicada, porque es muy complicada, donde, muchos, dicen, no, es fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. Juega de visitante, con un Banfield, que reitero, de la mano de Crespo, está haciendo buenos partidos, pese a que los resultados, no lo acompañan, pero, como dice Pablo, el Mariscal, tiene que quemar, quemar las naves, apostar a un equipo ganador, y, yo, yo opino, que tanto Matías Castro, como, como Negro Iván, es que la, para mí es la rueda de auxilio, que tiene en mi campo de estudiantes, cuando no aparece Beaña, tiene que estar Gómez, y además, del Chapa Retegui, yo apostaría por un equipo ofensivo, hay que seguir a atacar, si jugás bien, y ganás, buenísimo, pero también, si jugás mal, pero te llevas los tres puntos, también suma, hay que ganar, hay que ganar, tratando de hacer las cosas bien, y si se juega mal, hay que tratar de ganar lo mismo, no olviden, no olviden, que el empate, lo clasifica Banfield, exacto, el empate con goles, el empate con goles, porque esto, terminó acá en la plata, está bien, si no, cualquier empate clasifica Banfield, el estudiante tiene que ganar, o ganar, o ganar, o ganar, 1 a 0 para penales, o más de un gol de diferencia, para pasar de ronda, y en la próxima instancia, jugaría con Racing Club, mientras que, se acomodó, sumamos al debate a Fran, el Franco Valle, el conductor del programa. Gracias, Gonzalo, sí, muchísimo tráfico, en la ciudad de La Plata, así que, se me complicó la llegada, pero acá estamos, una realidad, la verdad, mala, tanto de estudiantes, como bueno, después vamos a hablar del lobo, vi un partido, en el que Banfield, se podría haber llevado algo más, ya que, Jara tuvo, dos o tres intervenciones, realmente paupérrimas, esa creo que es la palabra justa, más allá de que, es un hombre con experiencia, en la selección de Chile y demás, ha tenido un partido flojísimo, de lo más flojo que le vi, hasta ahora en estudiantes, y, le podría haber costado caro, bueno, está la lateral de esa jugada, que derivan una en el palo, hay otra que también entrega mal, por esa, cosa de querer salir siempre jugando. Si me apurás un poco, para mí era, dos o tres goles, perdón, hizo uno, dos goles más, para Banfield seguro. Sí, muchos errores, en defensa, tiene que corregir eso, Milito, de cara, a la próxima semana, ¿no? Digamos que la sacó barata, vamos a decir la verdad, la sacó barata. Sí, yo vi un estudiante confundido, que no sabía qué hacer dentro de la cancha. Exacto, sí, sí, va por ahí. la gente, la gente de estudiante estaba muy enojada. Sí, después, con respecto al hábito que fue Tello, yo ya, la verdad es que no voy a opinar más nada, creo que, el atleta por izquierda, número tres, que no me acuerdo el nombre, de Banfield, de Banfield, Bravo, creo que jugó condicionado, y me dejó haber ido al tiempo con una amarilla, creo que ese sector fue el más débil del taladro, ahí creo que el estudiante se aprebuchó un poquito, un poco. Claudio Bravo, que después le sacaron amarilla. Sí, en el segundo tiempo, después hubo una mano que cortó la contra. Sí, eso fue nada, la gente se enojó con eso. Y era para mamá y ella, y el atleta no sacó nada. Sí. O sea, el presente de estudiante es malo, porque reúne un montón de cosas, que va por la diligencia, los refuerzos, y un poquito, un poquito milito, no todo. Pero también si el atleta que no ayuda. Sí, también es complicado. Sí. Va un poco de la mano. Sí, es que va mal, pero también, el que tiene que dar las leyes del juego, no ayuda, yo no tengo que cobrar a favor todo el estudiante. No, no. Pero, vamos por el hábito, que esté al acorde a una copa. Sí, una copa que vino a rellenar, si se quiere, un poco, lo que va a ser, porque la Superliga terminó la semana pasada, falta para la Copa América, entonces había que poner un torneo, inventaron esta copa, ¿no? A ver. La buena copa como la patentó Juac. Sí, a ver, si vos me decís los resultados, la verdad, paupérrimos, 0 a 0. Para los equipos que permanecían en primera, sí, muy malos. 1 a 0, 3 a 2, que fue lo mejorcito, pero después, paupérrimos, esta copa. Sí, otra vez aburrieron en el gasómetro, San Luis y Huracán, como ya había pasado en la Superliga, otro empate feo, ahora. Pero bueno, siguiendo con el pinche, Gus. Por otro lado, ¿sí, Nico? Un rumor, un rumor, nada más, porque estaba ubicado en el sector prensa, obviamente, y atrás había un programa que era de Capital, y escuché que en la transmisión de ellos decían que, digamos, el estadio se va a prolongar un poquito más, ¿se sabe algo de eso? La inauguración, digamos. La verdad no sabía, Nico. Puede ser que es un rumor o una noticia... Se va a prolongar un poquito más, por lo que pude escuchar. Llegarían a un concluido total dentro de unos meses más de lo que más o menos se... Perdón, a ver, ¿cuándo era... ¿se sabe cuándo es el... ¿sería? ¿Iban a inaugurarlo? Septiembre, octubre. Septiembre, octubre. Sí, sí, A ver, yo... Un poco más. Yo pasé hace un rato por el estadio. Sí. Y todavía lo que es el piso de estudiante no hay nada. Todavía hay barro. Barro. Pero hay tierra. Eso es lo último. Claro. Es lo último, claro. Si no lo arruinás, tenés que seguir construyendo. Pero cuando se hacen este tipo de construcciones es probable que los plazos... Sí. Siempre se estiren un poquito. Siempre es normal. Pero bueno, buen dato, Nico. No se llenaba. Hay que meterse en ese tema. Sí, obvio. Obvio. Por otro lado, Fran, pese a que no terminó esta copa, hay que decir que ya el mercado de pases en Pinchas se empezó a mover. Sí. Sabemos que Sebastián Virón viajó a Europa, jugó un partido amistoso. Bueno, anduvo por esos lados. El viejo continente. Sí. Y puso el ojo en Lucas Bollé. Ah. El garantero que supo jugar en River y pasó por Nibble. Lucas Bollé. Sí, señor. Me acuerdo. Bueno, es un juego interesante. Sí. En su momento pasó por Abrazo de Gol Webb. Bien. Un juego que promete. Me gusta a mí. Sí. No tuvo por ahí muchas oportunidades en River, si se quiere. Sí en Nibbles que la verdad que tuvo un buen rendimiento, por lo que me acuerdo. Actualmente el atacante está jugando en Grecia. Ah, bien. Por otro lado, el que se comenta que podría vestir la camiseta de estudiante en la próxima temporada es Lucas Haxson, el volante de Tigre. El de Tigre. Buscan muchos jugadores de Tigre, de buen campeonato. Sí. Más allá del descenso. Sí. Es que no mereció él se. No. Lo que pasa es que, bueno, ahora es una locura, porque si gana esta Copa de la Superliga, puede jugar la Libertadores, si sale segundo la Sudamericana. Bueno, es un poco el quilombo dentro de lo que está el fútbol argentino, que al menos ayer tuvimos la consagración del Sudamericano Sub-17 de Argentina, más allá de la derrota ante Ecuador. Sí. Por otra parte, Frank, ya metiéndonos en qué es el mundo juvenil, te comento que por la Copa de la Superliga en la reserva, el pincha le ganó 2 a 1 a Banfield, con coles de Ignacio Poplaski y Luis Martínez. Bien. En relación a las divisiones inferiores, los chicos se enfrentaron a la Superunión. La cuarta ganó 1 a 0 con gol de Enríquez. Bien. Un chico que promete. Bien. La quinta ganó 3 a 1, con tanto se dice de Vázquez, Obregón y Pachamé, el hijo de Carlos. Ahí va. Con lo que tiene que ver la sexta, cayó por la mínima diferencia. La séptima ganó 4 a 3. Buen partido. Con goles de Paravecino por 2. Carvalho y Paravecino. Bien. La octava ganó 2 a 1 con Vázquez y Azcacíbal, los tantos para el pincha. Bien. Y la novena empató 0 a 0. Con lo que tiene que ver con las infantiles, enfrentaron a Polifipa, que seguramente Pablo lo conoce. Seguro. Enfrentaron a Filial Lauri, la categoría 2006, perdió 2 a 1. La 2007 ganó por goleada 4 a 1. Y la 2008 empató 0 a 0. Filial Lauri, que es la filial de estudiantes. Exacto. Bien. Buen dato. Y para terminar, Fran, las chicas, las campeonas en el fútbol femenino, le ganaron 2 a 0 a Atlanta, con tantos dilemas y al faro. Y ayer, un ex jugador del pincha, pasó a mejor vida, Omar Lolo Capuccio, falleció. Así que, bueno, mis condolencias a su familia. Obvio. Para la ex futbolista, que jugó entre 1952 y 1955 en Estudiantes de la Plata. Nos sumamos. Sí. El árbitro para la vuelta... Delfino. Germán Delfino. Recordá el horario, ya que te veo que estás ahí con él. Viernes 19 a las 17.45. Muy bien. veremos qué sucede. Momento de hacer una breve pausa y ya pasamos al lujo. Lo tenemos a Emiliano en algún lugar de la ciudad de La Plata. Emiliano querido, ¿cómo estás? Juntos los estaba escuchando, bueno, con un poco de delay y solucionando un par de quilombos. Antes de seguir con gimnasia, quiero, seguramente todos ustedes estarán de acuerdo, quiero repudiar, quiero aborrecer muchos sinónimos más las actitudes de Juan Manuel Lugones ayer acá en el Estadio Único. Sí, coincido. La verdad que provocando, ¿no? Ya lo de Lugones es algo, ¿cómo se puede decir? Algo personal con un estudiante. Y es reiterativo. Sí. Yo también coincido que es algo personal, Pablo. No te podés pelear con un canchero de estudiante, no podés hacerle burla a la platea. Me parece que vos tenés una embestidura. Me parece que es un... Tendría que renunciar hoy mismo, Lugones, pero bueno... Qué sé yo. No sé qué opinan ustedes. Sí, no. La verdad que es necesario algunas actitudes. Pasar, creo que, en el entretiempo o cuando terminó el partido por la mitad de la cancha. Innecesario. Me parece que esas cosas no suman, ¿no? Por eso, por eso. Pero bueno, vamos rapidito a hablar del Lugo. Un gimnasia que no aprovechó, como siempre, como diría Gonza, aprovechando la propaganda de su local, le faltan luces, gimnasia. Muchísimas. Muchísimas luces. No, no ataca, no es congruente en el ataque, no aprovecha las oportunidades. Cuando un jugador como Víctor Ayala maneja el partido, se hace expulsar tontamente. Me parece que el Lugo está en un limbo autodestructivo. Y yo él también. A ver, vamos a decir las cosas como son, Newells también. A ver, por algo son los dos últimos equipos que arrancan ahora, en el promedio. A ver, un partido de ida y vuelta, pero que Newells fue un poquito a lo lejos mejor. No, creo que fue un poquito mejor gimnasia. Sí. Se lo termina llevando Newells. Sí. A ver, un penal raro. El penal es penal. Es penal. Es penal. El penal es penal. Y yo creo que esta vez el Lugo mereció un poquito más. Sí. Un poquito más. Se topó con la figura de Aguerre, buen partido. Sí, sin duda. Lo que se metió en figura de Aguerre, sí. Sí. Y bueno, el fútbol tiene estas cosas y el Lugo está en un momento donde no le sale una. También. Mereció un poquito más y termina perdido en la última con un penal claro. Déjenme destacar el gesto de Maxi Rodríguez de no gritar el gol en el final. Apenas hice un poco con el puño cerrado. Me parece que entendió el contexto del partido. No sé si estás de acuerdo, Emiliano. A ver, Pablo dice un penal raro, como digo yo. Raro hubiese sido si Eteo hubiese bajado desde el cielo. No. Mussi es un verde que puso la mano porque en su falta de estado físico hasta tiene falta de pensamiento. Bueno, podés poner la mano faltando un minuto. Tenés que ser un tarado, hermano. No puede ser. Perdón por el exabrupto, compañeros, pero es la realidad. Como dice Joaquín, encima, como Víctor Ayala, sos el titiritero del partido. Estás llevando a gimnasia a que juegue cinco o seis puntos. Te hacés expulsar pegando una patada atrás en un partido que ni siquiera estaba caliente. O sea, gimnasia tiene muchas cosas que acomodar. Bueno, eh... Es una copa... Sí. Yo creo que estaba... acertado, no me salía la palabra, acertado en el análisis de Emi. Sí. Es un partido, la vuelta, complicado, muy complicado. una cancha que va a ser un hervidero. Como siempre, tiene los partidos, eh... como lleva gente siempre local, New Soul Boys. Tiene seguidores, sí. Y yo creo que va a ser un partido bravo. Es un partido muy bravo para el Lobo. Sí. Que le cuesta a los rosarinos. Y tiene que salir a buscarlo el partido. Sí. Tiene que salir a buscarlo. Sí. A ver. Sí. Coincido. ¿En dónde me quedé? Hablábamos de la lectura del partido, de si el Lobo mereció un poquito más o no. No, pero, a ver, para mí totalmente gimnasia mereció un poquito más, eh. Gimnasia fue un mal perdedor, pero no por gimnasia, por el partido, el contexto. Gimnasia no tendría que haber perdido. Soy Gonza Rossi. ¿Cómo te va? Ya sé, Gonza, querido. Bien. A ver si coincidís conmigo. Creo que el Lobo no aprovechó a este News, que debe ser uno de los peores con todo respeto a la lepra. Sí. A este News que intenta jugar por abajo, salió tres veces seguidas o de esa manera y la hizo mal. Sí, esa manera con la camiseta ahora que tiene Nico, la de Barcelona. Todos quieren jugar a eso, ¿no? ¿Vos, Semi, pensás que si Gimnasia aprovechaba esos errores o errores que tuvo la defensa de Newells, ¿pudo haber sido otro el resultado? Pero no tengas dudas, Gonza, querido, que hubiese sido otro el resultado incluso si Gimnasia tuviese un 9 que la meta. No depender de las arremetidas de Negro Hurtado. Bueno, podría depender de un solo jugador. Aparte, Hurtado tampoco es Eusebio, porque no vamos a hacer creer que ahora Hurtado es la salvación de Gimnasia. ¿Qué sé yo, muchachos? Yo veo un panorama muy complicado. Yo creo que se puede revertir la historia en el parque, no tengo ninguna duda. El lobo, el lobo tranquilamente puede revertir esta historia. Se le va a complicar. Es que Gimnasia hoy piensa solamente en Hurtado, o sea, es Hurtado dependiente. Sí. Sí, bueno, ese es el problema. Encima, cuando tenés un jugador interesante e importante como Ayala, pegas una patada atrás fuera de contexto. Una barbaridad. Una barbaridad. La verdad que flojo, flojo Gimnasia, pero en este caso no fue tan flojo futbolísticamente, conceptualmente. Por otro lado, Amy, ¿cuál pensás que va a ser la clave para que el lobo pueda dar vuelta a la serie y pasar de Ronda? Uf, meterla. Es la primer clave. Meterla. Segundo, ser un equipo ordenado, inteligente, no va a jugar a Ayala. Va a haber, seguramente lo reemplace con Bavo Bolívar, con Farabelli al lado. Yo creo que va a volver a jugar a Hurtado. Yo creo que puede entrar Vargas, que ahí va a ser un método futbolístico un poco mejor que solo tirar centros o dársela a Hurtado que corra para adelante. Yo creo que Gimnasia tiene que ser más vivo en ciertos momentos. El fútbol es para vivos. No, no puede deshacer una mano en los 93 minutos. No, no me entra. Cuando yo estaba viendo el partido, les voy a decir la verdad, chicos, no me entraba en el corazón. No podía creer la barbaridad que había hecho Mussi. No, no podía creer. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, seguramente sí. Sí, yo estaba pensando una cosa en Milagro Ferentino. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andas conmigo, querido? Bueno, estaba leyendo los mensajes que seguramente lo vamos a leer en un ratito. y la cabeza, los conceptos de la gente está como empezando a mutar según la opinión que tenemos nosotros, ¿no? De cómo vemos a gimnasia. No sé si lo has notado. Pero, Nico, más claro, échale agua, amigo. Yo no entiendo como yo siempre digo cuando la gente nos llama y se enoja. Ahí voy a leer algunos mensajes. Obviamente no los voy a leer porque va a salir feo. Pero, ¿entendés? Sí, ¿ves? Acá, estoy viendo, lo sigue. Me estaba oyendo justamente. Bueno, Eli, ¿nos escuchás? Habíamos perdido, creo, la comunicación. No, no, que justo estaba con la moto y se me cayó. Ahí va. Estaba apurado. Pero bueno, muchachos, esto es así de fácil. Gingnasia tiene que ir a ser un equipo ordenado, Rosario. Bueno, ahí estaba Miriano con la información del logo. Creo que no tiene nada más para decir. Acá vamos a perder la comunicación. Bueno, igualmente nos aportó bastante de lo que va a ser la vuelta en Rosario. La vuelta en Rosario el árbitro va a ser Dieguito Aval. Sí. ¿Tenés el horario, Diego? El domingo a las 15 y 30. Después del almuerzo de Pascua se van a ver el partido. Qué decadencia está el arbitraje en el fútbol argentino. Dios mío, por favor. Viene mal. Que la gafa haga algo. La verdad. No ha sido el ministro. La verdad. Sí. Que intervenga de alguna manera. Fago en un caso que mandó a un árbitro a la B nacional y ya sabemos quién es. Sí. Después lo demás, hay muchos que siguen estando en la máxima categoría y ya cumplieron un ciclo. Ceballitos. Ceballitos, dijo alguna vez un periodista. Sí. Bueno. Fue loco, flojo. Ahora sí, momento de pasar a River. Momento de hablar de River en la voz de Pablo Costa. ¿Cómo andan chicos? Un River que lo pasó por arriba a Adrián Solima. Sí. 3 a 0. Inapelable. No, no, no. Fue increíble. Lo de River fue creo uno de los mejores partidos que tuvo en este en este cuatrimestre se puede decir. Claro, sí, sí. Coincido. Uno de los mejores partidos que le he visto a este equipo. Lux, Martiel, Martínez Cuarta hizo un gol y tuvo una amarilla. Pinola, Anzileri, Zuculini que dijo que quiere ser el próximo Poncio. Bueno, que se tranquilice porque Poncio hizo muchísimo un River. Tiene que ir a poco. Pero está bien, es una buena meta, ¿no? Pérez Fernández de la Cruz que hizo un golazo. Sí, está levantando todo de Gallardo porque cuando lo bucheaban a de la Cruz ahí estaba Gallardo para bancar. Suárez y Prato. Suárez de buen partido. Sí, y Prato. Y el oso Prato. Entraron en el segundo tiempo Borré y Julián Álvarez. Bien. Sí, la verdad que una victoria bárbara. Realmente muy aceitada del equipo. En el grupo además. En el grupo porque River estaba complicado si no ganaba. Y si no ganaba... Tiene que ir a ganar a Chile que es un... Es clave. Con Palestino. Le dio una mano a Inter, ¿no? Ganándole a Palestino con los vales de Paolo Guerrero. El equipo ya tiene árbitro es Rojas de Colombia. Rojas de Colombia. No tengo muchas referencias de Rojas. No es tan conocido. No es tan conocido. No es tan conocido. Un River que juega el día miércoles bien por la Copa Argentina. Sí, Populares agotadas si no me equivoco. Populares agotadas ya. Va a copar River. Sí, ya. Sí, sí. Tiene casi todo. Y sí. Vamos a decir la verdad. Vendió todo. Plateas y Populares. Ah, bien, bien. Creo que es 21 a 10 el partido, ¿no? 21 a 10, sí. ¿El rival, Pablo? El rival es... ¿Lo tenés por ahí? Lo tengo que buscar. Argentino de Merlo. Argentino de Merlo. Ahí va. Gracias. Porque es el navego de la cabeza. Lo tenía, pero... Argentino de Merlo. Bien. Un equipo que, si no me equivoco, digo, juega la primera D, si no me equivoco. Sí, señor. Es el puntero de la primera C. Ah, primera C. Ah, primera C. Primera C. Es buena salud. Bien. En la misma D, Villa San Carlos. Viene ahí, perdió el último fin de semana. Bueno, pero si es el puntero... Sí, por algo... ...de Guardián. Por ahí hizo los méritos, ¿no? Como para... Claro. ...llegar ahí. Sí. Por un lado, el que está en Veremos es Armani. Ajá. No se sabe si llega. Epa. Quiero escuchar eso. Quiero escuchar novedades de Franco, a ver. A ver. Para mí no llega. Bueno. Para dejar Lux. Vos manejaste y no llega. No. Está bien. Un puntero que para mí llega entre ceja y ceja con los incertes. Va a ser una prueba importante para Lux. No tuvo muchas intervenciones por Copa, así que mucho no se lo puede medir. Sí, lo que se ha visto. Armani lo quieren para que llegue contra Palestino. El 24 del 4. Está bien. Está bien. Hay que quedarlo. Está perfecto. Por otro lado, también el que podría llegar es Ezequiel Palacios. ¿Se acuerdan? El chico. Sí, claro que sí. Dependerá del ritmo futbolístico que tenga y que le quiere dar Gallardo. Bien. Puede ser que llegue para la Copa Argentina o recién para la Copa Libertadores. Bien. Van a ser casi todos los titulares contra Argentino de Merlo. Todavía no hay un 11. No. Recién mañana que se va a saber si juega o no Armani para mí no va a jugar. Pero siempre Gallardo ha jugado al misterio. Siempre. Es muy astuto en ese sentido. Otro que tampoco va a poder jugar es Javier Pinola. Sí. Que la Copa Argentina anterior, ¿se acuerda? Sí. En semifinal le sacaron y lo expulsaron. Ah, mirá. No me acuerdo. Y bueno, no va a poder jugar. Bien. Sí, ¿qué más? Por otro lado, a hablar de Quinteros, cambió moleta por el bastón. Bueno, vamos mejorando. Bien, buen jugador, Fer. Sí. Está recuperándose en su tierra. Me parece. Y la lesión ligamentaria que tiene, lamentablemente, ya está mucho mejor. Está haciendo todo lo posible para estar más cerca. Se vieron un par de fotos familiares y bueno, la novedad es esa. Está muy cerca de volver. Claro, pero se perdería la Copa América. Sí. Hay que tener paciencia con el colombiano. Sí. Sí, sí, sí. Mucho desgaste en los últimos partidos también. Eso le pasó a Factur. Por otro lado, también, pero ya pasando a River Institución, se jugaron varios partidos dos de las inferiores. En séptima división. Sí, continúo, eh. Newells le ganó 1 a 0 a River. Allá en Rosario. Bien. River, en sexta división, le ganó 2 a 0. Y en quinta división, le ganó 2 a 0 River. Bien. Mientras que acá en la cancha de River, Sí. En cuarta división, River perdió 2 a 1. En quinta división, empataron 2 a 2. Y en cuarta, quinta, en sexta división, ya estaba perdido. Sí, sí, tranquilo. Se cuesta el gol porque River está jugando el torneo Adidas. Ah, bien. Mirá, bien. Por otro lado, también, en futsal, clásico Boca-River. Vos sabés que lo vi un rato, los últimos minutos. Estuvo lindo. Sí, sí. Ganó Boca 1 a 0. Sí, sí, sí. Sigue ahí una paternidad, se puede decir. Claro, esto hablando de futsal. Sí, sí. Bueno. De la gente. Tenemos el audio de Gallardo. Última pregunta. Buenas noches, Marcelo, Chino. La pregunta es para Marcelo. Hoy surgieron rumores que te vinculaban a un posible interés del Lyon de Francia. No te voy a preguntar precisamente por el Lyon, pero en estos casi 5 años que llevas en River, imagino que alguna vez te hubiera llegado una propuesta formal, un sondeo. Quería preguntarte cuántas veces sucedió y si es posible imaginar que seas un Edith Ferguson versión River. No voy a contestar sobre rumores, tampoco voy a contestar si he vivido algunas situaciones particulares, no tengo por qué hacerlas públicas. así que no tengo nada para decir, lo lamento, no puedo contarte. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Buenas noches, Lucas. Buenas noches. Un Gallardo que la tiró para el costado, se puede decir. Sí. Este audio es de los chicos, de la gente de TCC Sport. Bien, gracias por citar la fuente, que no lo hacen con nosotros, gracias. Sí. A ver, se decía que lo querían desde Francia, desde el Lyon. Sí. Gallardo dijo después de esto que no, que es toda mentira y que, bueno, se va a seguir quedando en primer lugar. Yo lo que tengo entendido es que oficialmente no llegó nada. Eso es lo que se dice en las últimas horas. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa después, ¿no? Por otro lado, también hablar de la reserva, igualaron 0 a 0 ante Tigre en el predio de Ezeiza, el técnico es Facundo Villalba. Sí. Y por ahora en Futsal, lo último, hablar de que también decir que River le ganó 4 a 3 en una final vibrante en mujeres. Sí. Y hubo, perdón, en varones, perdón, y derrota mujeres 4 a 3. Bien. Nada más. Nada más, muy completo como siempre. Ahora sin entrar, pasada la cortina, Joaquín Solís tiene información del Ceneis. Así es, el Ceneis que va a tener acción el viernes recién, va a estar jugando por Copa Argentina ante estudiantes de Río Cuarto, como todos sabemos. Populares agotadas, ¿no? Populares agotadas, va a ser en Mar del Plata el viernes a las 18 horas este encuentro por Copa Argentina, reiteramos, bueno, un encuentro con un rival que no es para desmerecer, pero que es de categoría inferior, y un encuentro en el que todavía no hay equipo confirmado, faltan varios días, Alfaro va a seguir trabajando. Yo tengo un dato del equipo de estudiantes, bien invicto en este 2019, no perdió en lo que va a haber. Y está puntero del Federal A, ¿no? Del Federal A, por ascender. Sí. Bien, bueno, es lo mismo que decíamos para el rival de River, si está primero, algo es, deben tener bien trabajado su juego, deben entenderse bien en la cancha, como te decía, un rival que no es para nada para desmerecer, no hay que desmerecer nunca a nadie, pero que es de una categoría inferior, y que, bueno, Alfaro aprovechando esto va a implementar un poco de rotación y se estipula... Insiste con la rotación, por lo que veo. Aunque todavía no esté confirmado, se estipula un equipo con suplentes, en el que los titulares tal vez no tengan demasiada participación. Uno cree que con suplente Boca incluso debe ganarle a este equipo, porque los suplentes de Boca son titulares en otros dos equipos de primera, que tiene un plantel amplio, que siempre decimos no es lo mismo que equipo. Cuaco, ¿cuánto tiempo crees vos que va a faltar para que Zara te sea titular en este equipo? Bueno, esa es una de las cuestiones que hay que analizar y que, bueno, Alfaro sigue bancando a Carlos Tevez por el peso que tiene, por la función. Carlos Tevez hoy, en esta práctica de hoy en la tarde que se está desarrollando ahora, si no terminó hace un poquito o está por terminar dentro de 10 minutos aproximadamente, no participó, no hizo fútbol con sus compañeros, hizo gimnasio, yo creo que esto responde a una cuestión de que es una situación parecida, pongámosle, a lo del Chapo Braña en Estudiantes, como para poner como ejemplo, digo, no es que tiene lesiones pero le cuesta la recuperación por un tema de edad, por un tema físico, y es cierto que Mauro Zárate cada vez que entra marca la diferencia. El otro día la cara de Tevez en el banco, cuando hace ese gol picándola en la copa. Marca la diferencia, Mauro Zárate cada vez que juega, y bueno, es buena la pregunta que me haces, ¿cuánto cuesta para que sea titular? Sí, porque no se aguanta más, digo, ¿cuaco? Realmente es mejor el nivel de Zárate que el de Tevez. Sí, totalmente, totalmente. Decime, Pablito. Hay un jugador chileno, mamita, si viene ese muchacho. Sí. Un jugador que ya tuvo un paso. Tuvo un paso en Boca, jugó en la selección de Chile, juega en la selección de Chile, puede ser que Medel, o volante central, ahí está, ya dijiste el nombre, así que está bien. Medel, ¿puede volver a Boca? Mirá, Gary Medel tiene contrato todavía con su equipo turco, con la Galatasaray, es muy difícil romper contratos con equipos jugadores que están en Europa, es muy difícil igualar sueldos europeos, pero es cierto de que allegados a Gary Medel han expresado gente cercana a su entorno que el jugador tiene cariño por Boca y que le gustaría terminar su carrera, si no es en Boca, en la Universidad de Chile. Ah, mirá. Son los equipos donde él ha formado cierto sentido de pertenencia y le gustaría terminar su carrera. Todavía es una... Sí, hay uno que ya dijo que no viene, que es el bonito Vargas, dijo que no hay posibilidad que venga... Ojo con eso porque después le puede salir mal. Bueno, está bien. Dicho por él. Es lo que decimos también la vez pasada, Monito Vargas no puede decir algo tampoco que lo ponga o que lo enfrente con la hinchada de Vélez. Mirá si le ofrecen un buen contrato después de a Boca queda preso de su palabra. Bueno, pero pongámonos en la piel del Mono Vargas no puede decir sí, si me viene a buscar Boca me voy porque si dice eso lo matan, en Vélez lo matan. Lo linchan. Tiene que decir que por ahora no, que está bien en Vélez después de las negociaciones son otra cosa. Sí, son largas. En el mercado de pases el que estuvo en el partido que hace un rato conversábamos con Gonza entre Estudiantes y Banfield fue Burdizo el manager de Boca mirando a un jugador de Banfield que empieza a sonar es Agustín Ursi es un buen jugador juega bien buen jugador yo juego bien hay que darle rodaje porque no deja de ser un chico muy joven que tiene mucha carrera y muchas cosas por aprender por delante y tampoco digo tampoco estoy diciendo que vaya a ser jugador de Boca pero digo lo están mirando lo están relojeando ahí va habrá que estar atentos no solamente mira a Europa a Boca porque en los últimos tiempos o en los últimos días todos los nombres que surgían eran de Europa todos los jugadores que están en Europa un poco lo humo también también está mirando Boca al mercado local ahí va saliendo ya de lo que es deportivo repasamos ya el próximo partido que tendrá el viernes repasamos el mercado de pases nos vamos a meter en una cuestión que tiene que ver más con lo económico institucional y tiene que ver con el contrato de la camiseta está Nike pero hay otras muy potentes hay una que está picando en punta y hay una la marca de las tres rayitas la misma que viste a River que estuvo en el 81 exactamente la misma que viste a River y que viste a la selección y a otros equipos de los más grandes del mundo sí es cierto ha acercado una oferta en la que ofrece hasta tres veces más de lo que le paga Nike hoy en día si querés te digo los números exactos dale ofreció 15 millones de dólares anuales a Ditas mientras que Nike le está pagando 8 millones de dólares anuales la oferta económica numérica es muchísimo más favorable esta nueva propuesta de Nike y sería el equipo o la marca mejor paga en Sudamérica sería la marca que más le paga a un equipo estos 15 millones de dólares anuales así que bueno Boca tiene qué raro va a ser ver a River y a Boca con Adidas incluso Adidas ya presentó un boceto de una camiseta que podría hacer la Boca y es una reedición a las que decía Pablo de aquellas de la década del 80 yo la que vi es muy parecida a la del 81 cuando estaba Diego exactamente si muy fuerte no recuerdo Nike no tuvo también a River y a Boca no me acuerdo si puede ser que chequea eso puede ser tendría que hacer memoria bueno y pasando a lo último dele tranquilo le pregunto cómo salió el partido entre Paranaense y Tolima por la copa Paranaense y Tolima ya le voy a contestar creo que ganó Paranaense 1 a 0 en Brasil en Brasil o sea que lo acomodó a Boca también ese resultado es un resultado que acomoda a Boca exactamente queda la tabla con este resultado la tabla del grupo G con Paranaense líder 9 puntos sí Boca segundo con 7 bien y ahí es donde se acomoda porque Tolima quedó tercero con 4 y si Tolima era el que ganaba iba a quedar Tolima con 10 claro Paranaense con 6 y Boca ya empezaba a quedar ahí también un poquito más metido en todo el combo hoy Boca Alberto Lima respira Boca hoy Boca se va a jugar la vida ajá en Colombia en Colombia partido chivo sí ¿por qué? porque después vos tenés de local con Paranaense y eso por ahí llega clasificada Paranaense Boca va a jugar en Colombia el miércoles 24 de abril claro a las 21 a 30 horas bueno después de jugar ante estudiantes de Río Cuarto claro Tolima y y Boca el árbitro va a ser Carrillo de Perú ah bien muy bien buen dato si da la sensación que no debería tener mayores problemas para clasificar a octavos como así también River que hablaba Boca si gana ya 10 puntos y yo creo que las clasifica ganando o queda ahí a un paso a un detalle de clasificar yo creo que va a terminar primero Paranaense me da la sensación lo bueno es que el mismo día juegan Wisterman y Paranaense claro entonces más o menos creo que primero juega Wisterman y Paranaense y después Boca juega a la tarde pero los últimos partidos deben ser supongo el mismo horario y día quiero creer si Boca ya sabría ver juega primero Wisterman a las 19 15 horas claro y Boca juega a las 21 ya sabría el resultado y si y lo que tiene de ventajoso digamos entre comillas Wisterman es que va a jugar de local en la altura tiene la altura es verdad Paranaense parece ser más equipo que Wisterman y parece ser que más allá de la altura le puede ganar pero bueno es una ventaja de la futbolística que puede tener si es cierto Boca tendría que acomodar sus pisas de visitante si coincido la otra vez estaba mirando nuevamente el partido contra el equipo de Brasilero contra el Paranaense y flojito si va a tener que rever eso al faro y si porque hoy está todo bien fase de grupo pero después cuando empieza la copa en serio en octavos claro ahí es cara o cruz o sea es que ganar de local una amplia diferencia si vas a visitante de visitante un poco más aliviado entre comillas o si vas a ir a heroica si perdés acá tenés que ganar si o si de visitante si no armá la valija lo bueno a ver lo bueno que Boca ha perdido de visitante vos no tenés que perder de local claro también es eso en fase de grupos al menos si bueno perditas para ir cerrando antes de que sean las 6 de la tarde Boca venció 7 a 0 en el fútbol femenino a UBA los goles los hizo troncoso dos veces bien de Soti de Soti también por dos Benítez Vallejos y Curril los 7 goles del Ceneise que en inferiores en juveniles si han enfrentado a Colón han ganado 3 partidos han empatado 3 perdieron 0 los resultados fueron si 2 a 1 la ventaja para la cuarta 3 a 1 la ventaja para la quinta 1 a 1 la empate en la sexta si 1 a 1 la empate en la séptima 1 a 0 la ventaja para el Ceneise en octava novena con 0 a 0 y el último pequeño detalle Boca va a jugar por la supercopa de la liga ante el vencedor de Patronato y Godoy Cruz que van a jugar hoy a las 19 horas así que estar atentos a ese partido porque de ahí sale el rival Ávila va a ser intervenido y gol interaccionado me olvidó la pastillita Paolo Gol será operado el miércoles la lesión del cuarto me está terciano del dedo bien perdón el apuro tenemos que ir cerrando la primera hora quedate que más abrazo de gol para la segunda 11 minutos pasaron de las 18 horas momento de repasar algunos llamados antes hago breve las vías de comunicación 427 33 6 0 si te querés comunicar con nosotros además tenés el whatsapp que es 221 678 99 29 la página web que tiene la rocha es www.radiorrocha.com recordá que en facebook nos encontrás como abrazo de gol web en twitter pones arroba abrazo de gol lp en este momento estamos saliendo perdón estamos saliendo también en vivo en instagram con abrazo de gol 2018 recordá que también desde el playstore te bajás la aplicación poniendo amrocha 1570 desde tu celular y ya estás escuchando el programa también tenés la cámara web para vernos en vivo mientras hacemos el mismo y dicho esto ahora sí momento de repasar los llamados en abrazo de gol vamos a ir al primero a ver el de diego que fue el primer llamado 5 y 10 de la tarde ya pasó una hora dice se los dije los equipos de la plata están iguales saludos sí había llamado lo había dicho en el semana pasada sí Gonzalo sí por otro lado Frank llamó Javier ajá y dice muy malos partidos de estudiantes y gimnasia juega animal de mal igual de mal se dice sí válida opinión gracias por llamar a ambos tenemos también a Gustavo de Gonet que dice abrazo de gol para ustedes bueno gracias a su vez Rodrigo dice buen programa muchachos saludos bueno gracias por llamar a Rodri Víctor merecemos ganar más pero ese penal fue un error grosero estamos de acuerdo tripelo ahí va además Esteban el estadio seguramente dice de 1 y 57 seguro está para marzo del 2020 bueno buen dato buen dato gracias por llamar así también como Raúl que dice tienen razón Musis no puede jugar más y lo veníamos sosteniendo sobre todo el columnista del lobo Emiliano que Musis no está para jugar sí por otro lado Agustín voy a dejar de ser socio de gimnasia me cansé bueno fuerte declaración Franco felicito a Gonzalo por no tapar nada del pincha siempre la verdad mismo para vos obvio ni estudiantes ni rival me pagan para que diga cosas que no son ciertas así que la cara de Verón lo decía todo ayer de la bruja de Giuste de Sabela varios presente malo del pincha sí tenemos al de Tomás ¿no Gonzalo? sí me aburro ver jugar a los equipos de la plata cuando quiero ver fútbol veo a la luz bueno no es de gran cosa pero una buena alternativa digamos Ramón dice los escucho desde que están en Rocha no me pierdo ni un programa bueno gracias desde que estamos en Rocha nos escucha gracias abrazo Ramón a su vez Adrián muy bueno el programa saludos desde Villa Elisa bien y tenemos a nuestra amiga Nuestra fila oyente Yalina Bonifacio que acaba de llamar hace un ratito dice el abogado de un técnico que pasó por el lobo nos amenazó por calumnias e injurias impresentable reciente paso sí no digamos nada dejémoslo ahí no digamos que tiene rubul ni nada de eso no dejémoslo ahí legalmente mientras grabamos el nombre estamos al aire estamos al aire sí hay otro por otro lado Camila saludos saludos a todos son grosos gracias gracias Juan Pablo saludos abrazo bueno gracias Juan Pablo Emilia de Berizzo donde es el entrevistado de Berizzo ya se va está bien en camino está está en camino y el amigo yo también exacto ahí va nos olvidamos nos olvidamos los lobos ahora hay un tema semis el pibe en potosita Emilia de Berizzo manda un saludo bueno gracias a mi y Florencia y Florencia me parece que el lobo no merece perder es lo que analizaba un poco Emiliano cuando salió el aire en el último partido mereció más suerte la verdad que sí bueno han pasado algunos de los llamados por abrazo de gol por nuestra emisora en AM Rocha 1570 recordá todos los lunes salimos de 5 a 7 bueno momento de hablar de la copa de la superliga la buena copa hago así con las manos porque seguro que se ven en cámara la buena copa como diría Joaquín Solís ¿qué más dejó esta buena copa en cuanto a partidos? cri 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 ¿no? un clásico muy aburrido otra vez entre San Lorenzo y Buracán pero a ver pienso una cosa a ver me voy a poner el lugar de Maxi Rodríguez por ejemplo que es un jugador que yo admiro y respeto mucho y lo digo en serio fuera de joda lo has dicho voy a festejar como loco una victoria agónica suponete que haya sido un partidazo y se ganó ¿qué me da ganar perder en este torneo? en esta instancia por ejemplo quedás eliminado en primera ronda ¿qué te hace? nada no hace nada es un relleno de torta para estirar lo que sea y encima es en junio el torneo ya no saben qué hacer lo que te da es entrar el campeón en la libertadores es el buen que algunos es un condimento lindo yo digo una cosa y es un campeón como subamericana yo digo una cosa Central New Gymnasia ¿están desesperados por jugar a libertadores? no creo ¿están para otra corte? me parece Central presentó un equipo alternativo ya para que pasen los partidos de libertadores cobrar el dinero que sea y salir del paso ya está una pregunta de bruto porque esta copa que inventaron no le doy mucha mucha importancia con todo respeto a este torneo ¿suma para el promedio? no no ¿qué contiene la que ver? ah esa parte pará porque dicen que el año que viene el semestre que viene la nueva copa que se juegue va a sumar para el promedio o sea como agregado eso no lo sabía mirá vos o sea imaginate la carnicería que va a hacer eso no me parece entretenida la copa para pasar el tiempo qué sé yo no me parece está bien que los equipos no le dan por supuesto les digo cómo sigue la buena copa hoy bueno en un rato como anticipaba Joaco patronato Godoy Cruz 19 horas de ahí sale el rival de Boca y otro partido que de ahí sale el rival de River es el de Rosario Central Aldo Sivi 21 a 10 va lindo partido yo digo una cosa suponete que que ya se ha dado la victoria con Independiente que ya a veces se hace el clásico ¿no? sí con toda la situación de Central y Newell agregarle el estrés de un clásico que no te suma esta etapa de daño porque es estresante el clásico de Rosario y más donde hay una eliminación directa por eso qué necesidad hay de todo esto eso es lo que no le entiendo mucho no tengo mucho sentido ¿puedo decir algo? una perlita a ver en la primera B hoy se jugaba un gran partido ¿cuál? Chicago Sarmiento sí así es ganó Chicago muchachos ¿epa? ¿tenés el resultado? sí 1 a 0 mirá bueno a ver lo vi antes de salir de casa vi que iba uno a 0 después no sabía cómo se terminaba quedó Sarmiento Arsenal con los mismos puntos sí y Chicago a un punto que Chicago había perdido contra Quilmes sí un turito que venía mal había parado o sea se pone lindo se pone muy lindo el torneo de la primera B puede subir cualquiera de los tres debe estar contento Gustavo Reza ¿no? seguro qué bien le hace a esos equipos la categoría para administrar ahora el dinero la economía saldar deuda le viene barro el descenso viene muy bien aunque acá en la Argentina sea lo peor que te puede pasar en la vida no entendés nada pero no es tan malo para qué equipo claro porque los clubes grandes no necesitan del descenso porque tienen otro presupuesto claro para acomodarse hablando de descenso el limpo de Valladolancas se fue al Federal y insiste y si lo menciona Quilmes hoy en día se venció hasta luchando para no irse la primera B metropolitana es verdad no sé si hoy porque hoy juega Morón no sé si Morón juega con Rafaela no sé si Morón gana ya Quilmes depende de sí mismo ah depende de sí mismo sí juega con el limpo encima la última fecha sí con el limpo ya pensando en Federal es muy probable que haya victoria de Quilmes pero bueno sabemos que en el fútbol puede pasar cualquier cosa está para otra cosa y otra perlita con el limpo liberado de la presión capaz que juega bien pasa con los equipos que ya descendieron Belgrano terminó bien jugó bien en la defensa de la superlita le pasó a San Martín de Tucumán cuando vino a La Plata sin la presión se liberan esos equipos otra perlita chiquita Canva Ceres acaba de matar 0 a 0 muy bien contra Atlas lindo punto sacó Canva Ceres decir que no queda nadie como es que se dice no se desafía a nadie menos mal para Canva porque tuvo un semestre para olvidar sí señor sí también está ahí con Chupanque que juega mañana mañana bien siguiendo con la buena copa la vamos a empezar a patentar así ya eso lo hizo Juaco hubo partidos como el ayer entre bueno decíamos a Noel Suracán que dejó poco y nada quiero repasar la victoria de argentinos contra Independiente 3 a 2 en un partido en el que hubo varias polémicas ¿no? sí y donde bueno golísticamente igual para empezar hablando del juego es justo ganador argentino lo superó en todas las líneas en todos los pasajes del partido y de forma individual y colectiva lindo partido igual hubo buenas llegadas Independiente erró algún gol también además de los dos que hizo Argentinos también erró lo suyo fue lindo partido con llegadas pero creo que terminó siendo un justo ganador argentino jugó mejor los 90 minutos jugó mejor creo que fue el partido Independiente con Argentinos y había otro más que terminó 3 a 2 Belgrano 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 3 a 2 también y otra vez se dio que San Martín de San Juan ganó 2 a 0 a Talleres tenés razón dos veces en una semana y bueno liberado de la presión por la Superliga le había ganado 2 a 1 y esta vez 2 a 0 recordemos que el gol de visitante otro cosita que tiene esta copa vale doble encima bueno Independiente que empezabas a repasar es que hizo 2 de visitante le va a alcanzar con el 1 a 0 claro ganando 1 a 0 no se clasifica incluso si tiene varias varias alternativas para clasificarse no está cerrada la llave creo que ninguna llave quedó cerrada después de los partidos no no porque fueron todos 1 a 0 3 a 2 la que más abierta quedó fue la de San Juan con Lanús y la de Salón en Suracal y Salón en Suracal es verdad no 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 pero la más abierta digamos de Gran Lanús 0 los San Juaníos con Talleres perdón claro que mayor diferencia sacada mayor diferencia es verdad pero no no hay llaves cerradas no no pero que se yo un partido flojo independiente que independiente todavía no está clasificado a la copa 20-20 la Libertadores claro o sea que puede aspirar a esta copa y que uno de los caminos que le queda para tratar de clasificarse es esta copa o la copa argentina está clasificado a la Sudamericana si Sudamericana si está en el séptimo se metió en la Sudamericana no alcanzó a meterse en la Libertadores que era el primer objetivo que tenía el rojo en esta Superliga y es uno de los caminos que le quedan y empezar perdiendo con Argentino Junior bueno no es lo que se esperaba no aparte que sale último Argentino fue muy muy la verdad desde el viernes hasta el domingo y faltan ver los dos que si que terminan hoy la verdad aburrido muy aburrido para dormirse creo que como le falta lamentablemente Boca, River y Racing ¿no? a este este mini torneo que hicieron si no más allá de Vélez que es un equipo Vélez también más allá de que falten esos me parece que ningún equipo como que la verdad como que deslumbró perdón Defensa y Justicia si pero que se llama no jugó pero que se yo hay que ver que pasa es una linda prueba para los equipos que descendieron a ver como quedaron viste que quedaron medio tambaleando la cara tal vez claro para por ahí cerrar de otra manera es increíble lo de Tigre que puede así todo clasificar a la sudamericana si queda segundo o a la Libertadores que sería una locura jugando la B que juegue la Libertadores cualquiera de los cuatro que se fue tanto Patronato Tigre San Juan y me falta uno si elegí y San Juan y San Juan perdón yo creo igual volviendo a la Tigre que me parece que tendría que jugar la copa a la que se clasificó habría que respetarle el puesto porque está bien descendió pero el descenso es producto de temporadas pasadas pero en esta temporada hizo las cosas bien pasó en Brasil me parece que no me acuerdo que equipo creo que Goiás un equipo de esos chiquitos y no lo dejaron jugar la copa es cierto la sudamericana creo haciendo mención independiente y Goiás que fue una de las finales en ese caso sucedió que el equipo brasileño había descendido a la primera B pero había descendido en el transcurso de la sudamericana es decir ya estaba clasificado y la empezó a jugar cuando estaba en primera buena data buena data en ese semestre que jugaba la copa también le tocó descender bueno momento de hacer una breve pausa en abrazo de gol y después seguiremos hablando de esta buena copa 31 minutos pasaron de las 18 horas seguimos en el aire como siempre de abrazo de gol en AM Rocha 1570 acaba de llamar Daniela está esperando al entrevistado mando saludos gracias por llamar primero está en camino hay una dificultad en el tránsito de la ciudad creo que está la avenida 44 cortada entonces una de las principales arterias que dificulta por lo tanto el tránsito por eso yo llegué tarde por ejemplo pero bueno siguiendo en el tema fútbol pero en este caso nos vamos al sudamericano sub 17 jugaba tarde jugaba tarde deyer a Argentina yo ayer puse el tele casi llegando a la una de la mañana y bueno con el resultado que me topé fue con el de 4 a 1 en ese momento hubo subpicacia ¿se puede decir? sí hubo un arreglo yo te doy uno y ¿cómo me das uno? no eso no pasa la gente de Perú muy caliente con tapia creo que hubo insultos incluso se lo merece ¿cómo vamos a nuestros hermanos peruanos? podemos voltear a cualquiera pero los peruanos no somos buenos mirá hasta yo creo que hasta los chilenos chilenos brasileros pero a Perú vos podés voltear a cualquiera pero a Perú no a Perú no lo podés a Perú no Perú tuvo lo hubo suficiente de bancar a Argentina en unos momentos claves y aportar cosas que nadie se animaba a aportar sin duda así que bueno no hay que olvidar de esas cosas ¿cómo vamos a voltear a Perú? posible que se yo Argentina creo que los cagaron a Perú en el final cuando terminó Aymar estaba con una cara de pocos amigos y los chicos estaban como creo que alguno creo que ni sabía si había salido campeón o que estaban como si porque el festejo fue medio extraño al momento fue raro si Aymar dijo que fue uno de los peores partidos que jugó Argentina si y justo el último pero bueno lo concreto es que los chicos salieron campeones es verdad se clasificaron que no es menor en un momento del torneo estuvieron complicados en la etapa de grupos pasaron un momento en el que quedaron con menos a ganarle sí o sí a Brasil por una buena cantidad y lo hicieron le ganaron 3 a 0 que era el resultado que necesitaban claro así que bueno si no nos olvidemos que los últimos mundiales sub 20 y sub 17 a nosotros lamentablemente fue un desastre tal cual es verdad y el técnico no me acuerdo ¿era Scaroni? no puede ser puede ser no me acuerdo una categoría donde Argentina siempre fue potencia porque en el sub 20 Argentina tiene 5 mundiales y siempre fue potencia y los últimos años como dice Pablo no venía siendo muy mal es verdad así que no es no es poca cosa haber clasificado yo me acuerdo aquel mundial sub 20 ¿cuál? aquí en Argentina estaba Romagnoli creo estaba un Román 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 Maxi Rodríguez ¿no? sí había Saviola yo fui a un partido me acuerdo con Francia semifinal con Francia yo estaba en la cancha en cancha de Vélez en cancha de Vélez sí tenés razón Maxi la rompió toda ese mundial es que siempre ha habido una hegemonía argentina en esa categoría y la hemos perdido así que bueno está bueno que las divisiones inferiores de Argentina vuelvan a posicionarse no es verdad sí Nico un dato no menor saliendo de fútbol un segundito gracias a Inés de Citibel que se comunicó recién y una a ver primicia de abrazo de gol a ver vamos a decirlo de esa manera estamos en el aire en este momento no me di ¡epa! estamos en el aire en este momento abrazo de gol está estrenando todo el sistema nuevo está realizando una prueba pero va todo perfectamente bien así que en este momento vuelve a salir al aire Radio Roche con abrazo de gol como primer programa ¿qué te parece? muy bien las cosas que hemos logrado en esta radio mamá las cosas que han sucedido y las cosas que jamás vamos a contar no hay cosas que es mejor dejarlas ahí gracias Inés de Citibel que está escuchando por la radio así que le agradecemos dentro de muy poco va a estar definitivamente en el aire con nuevo sistema bueno más llegada por todos lados pero abrazo de gol está testeado en este momento que estamos saludo al capitán de esto que es el dueño de la radio ahí va el gran Horacio el gran Horacio que estaba preocupado muy bien muy bien bueno es un honor la verdad ya estar saliendo nuevamente al aire de La Rocha una radio que como siempre digo le agradecemos mucho nos abrió las puertas para seguir con este proyecto lindo para crecer para crecer ha crecido el programa desde que llegamos a esta radio es increíble y realmente bueno agradecido como siempre ¿no? ¿hay novedades? tenemos novedades bueno me parece que lo mejor es hacer una pausa para reacomodarse y volver porque lo tenemos en breve ya a Cacho Maza en el estudio de abrazo de gol lo tenemos en el estudio el honor de abrazo de gol en este séptimo programa al aire en este año el hombre supo repercutir en lo que es selección nacional casualmente acá tenemos la camiseta de Argentina muy linda por cierto año 2000 sin mal esta camiseta 2006 me parece que un poquito antes ¿no? sí sí linda por ciento lo tenemos al entrevistado ha pasado por tantos lugares tenemos tantas preguntas para hacerle muchísimas también supo estar acá en Radio Rocha recién hablábamos un poquito fuera del aire sin más preámbulos Héctor Oscar Maza en el aire de abrazo de gol bueno Cacho primero buenas tardes y agradecerte la presencia en el programa bueno muchas gracias primero por la invitación aparte siempre me gusta que gente joven como ustedes se ocupen del deporte y aparte del deporte de interiorizarse por gente que ha sido de la zona y ha tenido la suerte de llegar a estar yo siempre le digo a los chicos ¿no? que hay que tener fe porque yo no no jugué en Boca jugué en River no jugué en la primera estudiante salí de un equipo muy humilde que se llamó Estudio de Belizo y de ahí fuimos forjando escalones tras escalones hasta un día llegar a estar en la selección nacional y no fueron pocos los equipos porque arranqué en Campacere de Campacere a Boca que fue un salto muy grande campeón en el 70 con Silvero después en el 71 vine a Estudiantes Estudiantes venían a perder la última copa de América nos encontramos con yo para mí que era hincha de Estudiantes me encontré con todos esos monstruos el único que no estaba era Madero Bilardo y después estaban todos Pachameche Copar Manera estaban todos seguimos en Estudiantes en el 72 en el 73 fui a Colón después de Colón fui a Atlanta de Atlanta Rosario Central en la época de Kembre o sea fue una historia divina de ahí vuelvo y vuelvo a Estudiantes otra vez llegamos con Renegro Antonio a la semifinal de campeonato nacional una muy buena campaña con el loco Letanus de goleador llegué al estudiante otro año más con Real después me fui afuera después volví a trabajar en Campacero un par de años cuando traje a Potente Letanus Ibechi todos los jugadores algunos nombres mamita mamita por Dios de Lumbrando y pienso el otro día leí un diario viejo que encontré en casa había salido estudiante campeón contra Independiente del 83 quedó que estaba Manera Eduardo un gran tipo percuarentes y el diario La Crónica tituló El potente Cambacere y no decía nada que el potente estaba todo adentro porque le habíamos ganado con Cambacere a Defensa y Justicia que hacía 5 años que no perdía no perdía en Varela o sea que volví a Cambacere después de Cambacere dirigí en San Nicolás a Belgrano de San Nicolás que salimos campeones pero también era un equipazo jugaba Rivol Sigón de Gorgolino jugaba Cambón Potente Lasval Rodríguez Cambón García Cambón García Cambón perdón que había jugado en Chacarita y había jugado en Boca Malete uno de San Lorenzo Premich otro jugador de San Lorenzo un equipazo después me fui a Ferro de General Pico el primer nacional que le tocó jugar a Ferro de Pico también jugadores varios jugadores profesionales de acá de La Plata un chico pesati que jugó en gimnasia Warner que jugó acá en estudiante Doroni que jugó en estudiante Cacho mejor dicho en primer lugar agradecerte que hayas venido al programa muchas gracias por la paciencia que tuviste para conmigo la verdad hace un par de días que quería que venga yo te voy a hacer relacionar Rosario Central acá tenemos al operador y colega Nico con la selección porque estando en Rosario conociste al Coco Basile o no mira yo el fútbol siempre digo que soy un agradecido de la gente que me ayudó a mí el que me ayudó en el fútbol fue Silvero pero a Silvero yo lo conocí yo era jugador de estrella y Silvero en el año 63 se lesionó una rodilla y pensó que no iba a volver a jugar entonces empezó a dirigir fútbol y fue a dirigir estrella me encontró a mí que era un pibe que tenía en ese momento 19 años me puso en la primera él fue el que me dio la titulidad de jugar en la primera de estrella y ahí entablamos una amistad que perduró con el tiempo después él volvió a jugar en la primera de Boca seguimos compartiendo compartiendo y cuando él decidió empezar a trabajar en fútbol el primer tipo que llamó fue a mí y yo decía esto es joda no podía creer porque era como si a cualquiera de mañana de ustedes venía a trabajar a Radio Mista yo vendía para otro de impresión y aparecí trabajando en el fútbol grande que para mí era una cosa yo conocía la plata a Bericio y el Senado un día terminé en Australia con los panguros y los koalas mi pregunta es básicamente yo tenía como hincha de central tenía muchas preguntas de aquella época yo soy medio canario listo pero mi pregunta no va a ir por el lado de central que quiero que después nos cuentes mi pregunta es más puntual ¿cómo fue golear a la tercera que mata y no Merielo? ustedes lo volvieron ustedes eran un baile a bordo y en el primer en el primer partido y en el segundo y no perdieron o sea quedaron invictos pero vos me hablás de Estrella de Bericio exactamente Estrella de Bericio pero quiero saber la experiencia de ese partido porque todo lo que se habla de ese equipo y usted le dieron una paliza bárbara bueno pero debe haber a lo mejor alguno de los muchachos todavía está Talone José María Talone que sigue estando vinculado a Estrella y está en Bericio Miguelito Gambardella que es pariente de los Vicente que Vicente era el director técnico está el ruso Marciuna Raúl Salina que el papá de Rodrigo de Rodrigo Salinas que era zaguero ¿no? claro era zaguero central Riedela un chico que alcanzó a jugar en Racing la reserva era un equipazo y esa tercera esa cuarta se armó y nunca perdió o sea ganó el torneo de la liga de punta a punta y todos los amistosos que jugaba lo ganaba y un día nos invitó Inumirielo a jugar a la cancha de estudiantes en la cancha grande jugamos el partido y el equipo jugaba como le hicimos 6 y me acuerdo que Miguel en determinados momentos faltaban 10 minutos y entró y dijo se terminó y paramos nosotros entró el técnico nuestro y dijo no el partido hay que terminar de jugar terminamos terminó 6 a 0 y Miguel dijo bueno pero vamos a hacer la revancha la semana que viene y el técnico nuestro Chiche Vicente le dijo sí la vamos a jugar pero la vamos a jugar en Berizzo bueno vamos a Berizzo y a la semana siguiente fueron a Berizzo y ahí fueron a Berizzo y ya jugó Verón y jugó Gocha Flores y empatamos 2 a 2 2 a 2 claro empatamos 2 a 2 esa fue la historia tremendo tremendo seguramente quedó en tus anécdotas de todas las que tendrás como un recuerdo muy grande y sí porque estudiantes imagínate la división inferior de estudiantes era algo muy bueno lo que pasa es que en el año los que éramos nosotros que éramos del año 44 en estudiantes había jugadores espectaculares el Gocha Flores Malverná Berón Pachamé Manel eran todos todos del 40 y del 40 la gran mayoría eran todos del 44 es verdad o sea que era muy difícil entrar bueno Cacho gracias por venir y contanos un poco ese amor que tenés vos por Villa San Carlos contanos un poquito y además contame un poco un poco de esa historia cuando empezaste en Villa San Carlos mirá yo empecé en Estrella en Estrella perdón en Estrella perdón en Estrella en Estrella lo mío es siempre las cosas se me dieron así y si me siguen dando porque así como me ven todos los días me van apareciendo cosas y yo digo que estoy bendecido no sé por qué viste porque yo en Estrella siempre me vinculé con gente grande siempre siempre mis amigos fueron mayores que yo y yo iba a ver Estrella iba a ver Estrella siempre los partidos entonces los grandes me llevaban claro me llevaban en el micro a veces viajábamos en camión iba a ver la cuarta los domingos a la mañana los días de lluvia de frío y viajábamos en la caja de un camión y yo iba a todos lados la cancha deportiva La Plata la cancha de Everton Riachuelo los equipos que jugaban en aquella época y un día Estrella va a hacer una gira a Tapalqué la ciudad de Tapalqué y un partido en Tapalqué porque los Petit que jugaban en Estrella eran de Tapalqué y un partido Miramar y los más grandes le piden permiso a mi viejo para llevarme yo tenía 14 años y viajo con ellos y el primer partido a los 20 minutos se lesionó Luis Petit uno de los del equipo de primera y yo estaba ahí y los muchachos me dijeron dale Petit y entra y entré y debuté con 14 años en la primera Estrella en Tapalqué me acuerdo que a la noche hubo un baile entrega de premio que el otro porque ganamos y venían con esos sol de noche y le daban le daban le daban para iluminar porque ni lugar había ahí y después me tocó jugar el segundo partido también en Miramar ¿y qué te acordás de ese partido? ¿lo jugaste bien? ¿lo jugaste mal? ¿estás contento? sí, no me acuerdo de los que jugaron los Petit Hugo de Fabro que era el arquero este la pasta que también era el goliundo de ahí de esa zona de Tapalqué Mora era un gran jugador que había en Estrella Raúl Carboni Raúl Carboni que fue un tipo extraordinario creo que fue el primer concejal peronista que hubo en Berisso o sea me acuerdo tengo muchos recuerdos ¿hoy en día vas a ver a la Estrella? fui a ver el último campeón sí fui con el gringo Kelly Mengazzini y lo llevé a mi hijo y grité los goles como si fuera un hincha más sí me encontré con Talone que habían sido compañeros de esa cuarta que ustedes hablan me encontré con el papá de Oviedo también bueno mucho laburo la verdad que mucho laburo el último presidente está haciendo mucho sí yo no estoy muy vinculado a Estrella porque yo quise en determinado momento cuando estaba en la selección un día me arrimé a Estrella porque no andaban bien las cosas y Vicente me quiso llevar y yo le dije que sí pero que Estrella lo dirigía gratis que no me tenían que pagar nada y lo iba a asesorar de la mejor manera posible pero tenía una idea de hacer un trabajo de abajo para arriba para que Estrella pudiera salir inclusive de la liga y habíamos planificado con Valdés que yo quería que Valdés fuera el técnico para hacer un trabajo así en conjunto y tuve una desaveniencia con algunos muchachos que no no viste siempre en todos lados tenés contra y a lo mejor la tenés contra en el lugar que menos querés entonces Vicente que era el presidente del club en ese momento este vino y me dijo mirá le dije no te hagas problema a los 15 días estaba trabajando en un club de Mar del Plata Deportivo Norte por otro lado Cacho fue el aire te puse la camiseta de la selección argentina y me dijiste que lindos colores vamos a meternos en lo que fue la Copa América Chile en el 1921 ¿cómo estaba el equipo antes de ese certamen? ¿qué recordás? y ese yo pienso que fue el mejor equipo que dirigió Basile creo que Coco lo reconoce también que fue el mejor equipo sacando el delmuñán 94 que estaba para campeón si no hubiera sido aquel problemita de Maradona con ese tema del doping ese también era un gran equipo con Canicchia Simeone como se llama Redondo Chamón Maradona mismo eran Batistuta era un equipazo yo pienso que ese equipo estaba para campeón pero el que Coco formó de cero fue el del 91 con Ruggeri con Simeone con Canicchia con Franco con varios jugadores con Leo Rodríguez que suplantó a Maradona porque Maradona prácticamente no jugó en la era de Valde y Coco recién lo puso en el final después de aquel partido que se perdió 5 a 0 contra Colombia y tuvimos que ir a jugar el repechaje a Australia entonces ahí sí porque la gente lo pidió y bueno y volvió Maradona a jugar pero Maradona en aquella época iba a ver la selección de Francesco iba a ver el jugado no venía a ver a nosotros el último partido lo fue a ver se sentó en la tribuna y lo hicieron 5 Cacho y hablame de la Copa América 93 que recuerdos se te vienen a la cabeza bueno la del 93 también se ganó bien pero futbolísticamente fue inferior a la del a la del 91 la del 91 tuvo una le llegó más a la gente porque Argentina no ganaba una Copa América desde el año 59 claro había tenido un gran equipo en el 57 con los Carasuz ya Corbata Macho Angelillo Sibori Cruz que se vendieron esos 3 jugadores importantes Macho Angelillo y Sibori enseguida Italia entonces hubo que ir a jugar en el 58 al Mundial y en el Mundial fue un fracaso se llamó el desastre de Suecia de Malmo entonces en el 59 se vuelve a ganar la Copa América y desde el 59 hasta el 91 32 años pasaron ningún técnico que estuvo ni Bilardo ni Menotti y ninguno ganó ni desde esa época por eso el gran valor que yo le doy a Basile desde esa época hasta ahora ni Bielsa ni ninguno de lo que pasaron ganaron la Copa América por eso hay técnicos que dicen no la Copa América la tenés que ganar te toca jugar con Brasil con Colombia con Chile ya que jugamos con Chile bajo el agua en Chile saben lo que es tienen que ver ese partido un día pongan ahí mírenlo en Argentina y Chile en el 91 una guerra o sea lo que era y ese equipo jugó bien por eso yo digo que la Copa América hoy en día estamos queriendo ganar una Copa una Copa América hoy lo que dijiste vos ¿cuánto dijiste más o menos? 20 y pico de años 20 y pico claro 32 se tardó del 32 se tardó del 59 al 91 se ganó en el 93 otra vez con Coco y después no se volvió a ganar más hoy con Sabela si no es verdad hoy estamos en deuda claro exactamente y es un título que la verdad que antes era importantísimo acá en Ciudad América ganar la Copa y cómo ve la actualidad de la selección para romper otra vez la racha negativa que se está volviendo a formar porque otra vez hace varios años que no la ganamos y la selección la selección es un tema raro viste la selección tiene buenos jugadores pero cuando vienen acá se les hace difícil yo no sé si pasa por lo anímico porque yo no pienso que que ningún jugador que viste la viste la camiseta de la selección no quiera ganar viste no quiera ser campeón lo que pasa es que le es esquiva le fue esquiva en dos o tres oportunidades y eso le generó un malestar entre el plantel se habla de que Messi por ahí pone a algún jugador o designa a sus amigos y todo eso todo eso genera un ambiente que a la selección le cuesta ¿cómo lo ves a Messi hoy? perdón Monza ¿cómo lo ves a a Lionel en Argentina? ¿lo notás que está incómodo? Lionel es y será uno de los diferentes del fútbol para mí hay una de los que yo vi yo vi a Pelé no lo vi a Alfredo que todos me hablaron de Alfredo Maravilla tuve oportunidad de hablar con Real mucho tiempo que fue cinco años campeón de la Copa Europa y yo trabajé con Real me senté muchísimas veces a compartir con Puskas y con Di Stefano largas charlas Nico en cualquier momento se nos descompone eran grandes charlas y la delantera jugaba Real jugaba Copa Real Di Stefano Puskas y Gento eso era el jugador de memoria ganaron cinco copas cinco de Real Madrid de Europa y ganaron cuatro de las cinco afuera Puskas y Gento una sola ganaron en España no mamá una bestialidad y viste a Pelé que es otro grande pero qué pasa entre Diego y Maradona Diego tiene otra forma de ser que le llega más al argentino que ama el potrero que ama este tipo de furos pero el tema de Messi lo de Messi se sale de todos los carriles porque desde el día que Messi salió de la selección de Basile que lo dirigió en el último partido en Chile que fue derrota 1 a 0 que fue derrota 1 a 0 eso lo hablamos con Coco aparte de lo que es Messi como jugador se hizo definidor o sea a él le costaba definir a partir de esa época empezó a definir ustedes agarren una tabla una estadística aparte de que se fue Basile de la selección cuántos goles hizo Messi jugando en partidos es terrible él llega y define antes llegaba y no definía o sea era el gran jugador pero le faltaba definir mejoró esa faceta mejoró la faceta y no creo que lo vayan a superar no es una cosa es un jugador que desequilibra en todo momento y aparte de fin la selección le pasan algunas cosas pero no creo de que eso le quite el valor que tiene de ser el mejor jugador del mundo por otro lado Cacho con respecto al mundial al repechaje para el mundial de Estados Unidos 94 me gustaría saber cómo encontraste al equipo después de perder 5 a 0 con Colombia y cómo fue llamar a Diego para jugar contra contra los australianos bueno eso lo viví lo viví de adentro porque yo estuve en el vestuario ese del 5 a 0 fue tremendo fue tal vez así que Coco había decidido irse y y Grandona lo convenció para que se quedara nosotros esa noche nos fuimos a la casa de Basile con el panadero Díaz con Merlo con Claudio Codina el dueño de la Raya que es un amigo íntimo y estaba yo presente también y estuvimos hasta las 7 8 de la mañana hablando con Coco para convencerlo que no se fuera y decidió irse a Punta del Este para pensarlo allá y lo pensó allá y fue Grandona a convencerlo allá para que se quedara si no él renunciaba digamos claro el tema era de que había que ponerlo a Diego y Diego no había estado en ningún partido de toda la era de Basile digamos que Don Julio dijo quiero que te quedes pero porque el tema fue así el tema fue así había que designar sin otro técnico claro pero no había que ir a definir con Alemania en Alemania claro había que ir a jugar Australia y después Australia tenía que venir a jugar acá o sea no era el hecho de haber ganado dos Copa América haber estado 33 partidos invictos y después llamar a otro técnico y el tipo que empatara en Australia ganara en Argentina y se iba al mundial claro por ese lado lo convenció Grandona a Coco si no no lo hubiera convencido porque Coco lo tenía bien claro de irse claro porque él dijo mi ciclo terminó acá y no clasifique me voy y Grandona le dijo no tu ciclo terminó acá pero tenemos repechaje y como le dijo está todo bien te quedas pero quiero que entre Diego no a Diego lo pidió la gente lo pidió la gente en la misma tribuna ese día no lo pidió la gente había 60 mil personas Diego 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 y bueno tampoco puede ser necio y decir que no y como cayó o como manejaron ustedes el tema del grupo porque tenían que traer a un jugador que no había formado parte del proceso en ninguna instancia y lo tenían que llevar para este momento el grupo era Juan de los Palos no eso te iba a preguntar si el grupo estaba estaba a favor el resto de los jugadores una cosa una cosa fácil la gran mayoría tanto Canija como Ruggeri el mismo Simeone habían sido habían sido compañeros o sea que no el tema era que Diego se pusiera en órbita para jugar tal vez así que fue a la pampa trabajó dos meses a muerte se puso bien es verdad hay unos videos que él estaba preparándose físicamente para ponerse a punto se puso bien y rindió rindió estuvo bien el tema que el día que lo agarró la gordita de la mano estábamos en cana porque ustedes vieron después que la gordita lo agarró a Diego de la mano que hayan agarrado algún jugador para llevarlo a hacer el doping que te vayan a buscar es insólito fue la única vez pero por qué le pasó a Diego le pasó a Diego porque él habló que iba a ser un sindicato de jugadores habló mal de Blatter y de Avelanche se metió con lo que no se tenía que meter aparte la famosa tapa al gráfico fue tremenda tapa negra tapa negra lo tengo en casa vergüenza es un cuadrito creo que a Basile eso lo molestó lo mató sí lo mató a la la próxima tapa que le fueron a hacer una nota no los quiso atender en Punta del Este y cuando los atendió les dijo el gráfico me traicionó y salió en la tapa fíjense consigan el número posterior que dice el gráfico me traicionó estaba Basile caminando en la playa en Punta del Este era muy fuerte el gráfico en ese momento era muy fuerte meterse ahí pero bueno llegaron los partidos ¿cómo se vivió más que nada el segundo partido más allá del primero? y el primero allá en Australia nosotros viajamos 15 16 de antes allá a Australia y bueno se preparó el equipo realmente para tratar de ganarlo pero se encontró con un equipo que era fuerte un equipo que no era tan fácil un equipo que estaba bien estructurado se paró muy bien en la cancha fue duro trabajaron bastante la fricción y se pudo empatar centro de Diego con Devalvo se empató uno a uno y ya después se vino acá a jugarse a muerte y bueno con ese gol de Batistuta pero lo fuimos a buscar el partido acá se fue a buscar el partido de todas formas pero no fue fácil no era un equipito era bastante bastante duro fue el partido con Australia Batistuta de los goles importantes en la era Basile en aquello en aquello tiempo si la copa la copa la copa américa con México claro con la México fue clave si inclusive en las eliminatorias se ganaron partidos bravísimos partidos en Paraguay me acuerdo un partido muy duro que hizo un gol redondo extraordinario en el 93 el equipo venía jugando muy bien y habíamos jugado los tres primeros partidos de visitantes Perú que se ganó uno a cero después tres a uno se ganó en Paraguay y el otro partido se perdió en Colombia se perdió el invicto de los 33 partidos en Colombia dos a uno después se empató se le ganó a Perú se empató con Paraguay y se perdió el 5 a 0 bueno pasa que Colombia tenía un equipo extraordinario no se le podía más allá del 5 a 0 pero crecieron tanto que después en el Mundial hicieron sartén con todo lo que pasó con Andrés Escobar y todo querían matar a todos sí qué que pasó Cacho las dos últimas de mi parte y creo que ya estamos pasados cómo lo ves a Escaloni hoy como técnico de la selección y la otra cómo ves la formación en lo que es juveniles ayer bueno se dio que finalmente Argentina ganó el sudamericano sub-17 el otro día también ganó una copa importante en el sub-15 cómo ves las etapas formativas a Menotti como nuevo director digamos bueno un poco de todo depende de lo que se pueda hacer viste porque el tema de Menotti las ideas de Menotti son buenas pero qué equipo te va a dar para que vos hagas una selección local y te va a ser los jugadores como se dían antes martes miércoles y jueves y están jugando copas claro es una cosa es que yo para mí eso es como tirarle piedra a la luna le tirás pero no le pegás tremendo o si no ponerle un calzoncillo un pulpo difícil son cosas tremendamente difíciles hoy con el fútbol por eso digo que lo de Menotti es medio ahora que Menotti designe un técnico como él piensa con el fútbol que él piensa y que con el tiempo vayan formando juveniles pero para eso Menotti tendría que ir a Beldo al sub-17 y a Beldo al sub-19 estar más vinculado lo que pasa es que ahora lo han puesto así ya con el técnico que ya había asumido con el compromiso que iba a estar hasta la copa claro por eso a lo mejor el flaco está agachándose como para tomar impulso es como el dólar creo que no hay nada más que agregar eso último tiene que venir otra vez yo no tengo problema cuando ustedes quieran venimos y charlamos y arrancamos hay un montón para hablar de estudiantes para hablar de Boca yo me quedé con las ganas de Boca yo me quedé con las ganas de Boca yo me quedé con las ganas de Central con Tamp yo me quedé con las ganas de Central el primer partido que nosotros dirigimos allá habíamos llevado a Potente porque lo habían lo habían defenestrado Armando lo había defenestrado en Boca y Lorenzo no lo quería entonces lo llevamos nosotros allá primero fue uno de los primeros no sé si fue el primero el segundo nos tocó Boca Central y Boca allá jugamos en la cancha de Nube porque la de Central la estaban repasionando para el Mundial cinco le hicimos a Boca al Boca de Lorenzo fue hubo Potente Potente de Leite a nosotros nos mató ese año en Central de no salir campeón porque Potente se quiebra lo quiebra Marelli le mete un planchazo arriba Marelli un jugador de Platense y se quiebra pero íbamos primero con el equipo se podía haber ganado el campeonato se podía haber ganado el campeonato ya vinieron los campeonatos siguientes muy pocos saben que ese equipo estuvo a punto de dirigirlo también Silvero y fueron a elección y empataron tres a tres la elección y decidió Armando y Armando decidió por Lorenzo por eso que ese mismo día cuando llegamos a La Plata estaban los dirigentes de Rosario llamándolo a Silvero porque ya habían hablado con Armando y Armando le había dicho que Boca había contratado al Tutor entonces automáticamente Vesco Vesco que era el presidente Víctor Vesco y Rodena que eran los que manejaban el fútbol de Rosario Central lo llamaron a Silvero y nosotros viajamos para allá bueno no hay tiempo para más nos quedamos con ganas de preguntar la verdad un montón de cosas por eso te esperamos de nuevo bueno cuando quieran eso es una palabra autorizada de la selección argentina cuando quieran no, no el tema es que bueno cuando hablo de fútbol está vinculado con un montón de cosas no te puedo hablar de de Cambaceres de un equipo de la liga te puedo hablar de de las ligas de afuera pues me tocó laburar por todos lados me tocó laburar por todos lados y eso te da te da posibilidad de poder contarle a gente de lugares que no podés creer qué sé yo yo me tocó trabajar en Mar del Plata y el fútbol de Mar del Plata nadie se da cuenta pero hoy en día vos ves que ya vas a jugar Mar del Plata y te cuesta ganar y en aquella época en los nacionales el fútbol de Mar del Plata tanto San Lorenzo Kimberly Berley este a los IBI mismo era muy difícil es cierto bueno gracias Cacho por estar no les agradezco a todos los veo todos jóvenes con ganas de trabajar en en esto que es el deporte sí que están vinculados ustedes que es el fútbol y bueno les deseo lo mejor que tengan suerte y yo estoy a sus orden gracias antes antes de cerrar el programa me tomo mejor dicho el atrevimiento de mandar un saludo a Silvina Valle familiar mío que está pasando por un momento difícil falleció el esposo hace unos días así que quiero dedicar el programa y la nota a esta persona agradecerle a Cacho más otra vez la presencia en el programa y por qué no después de la Copa América tenerte de vuelta sería un gran honor ojalá la ganemos así la festejamos todo ojalá Cacho Maza pasó por el aire de abrazo de gol en AM Rocha 1570 nosotros nos reencontramos la semana que viene ya con Emiliano Ferentino seguramente compañero nuestro otra vez acá en el programa hasta la semana que viene